Música Hola, bienvenidos, continuamos con la confección de esta bonita falda una falda campana con tachones o con tablones, con pliegues tanto en su parte delantera como en la parte trasera en el video anterior estuvimos haciendo los patrones de una forma muy sencilla y hoy vamos a explicar como cortarla y como coserla ya yo aquí tengo toda la falda cortada, fíjense aquí estaría al doblez la tela y la única costura que lleva es en su parte trasera una falda muy ancha de cintura porque recuerden que tenemos que tener en cuenta los centímetros para todos estos tachones o todos estos pliegues y la faja que si tiene el contorno de la cintura con un centímetro y medio a cada lado para el cíper y 8 centímetros de ancho estas fajitas deben ponerle una entretela para que le de más almazón para que les quede más bonita, mejor acabada también lo primero que tenemos que hacer es marcar donde van los tachones miren, aquí ustedes vienen y hacen una marca en el centro como tengo ellos aquí una marca en el centro marcan los 3 centímetros primero que tienen que dejar ya después marcan 6 centímetros como les dijimos 3 y 6 más, son 2 tachones y hay un espacio de 3 centímetros en un tachón y otro igual que aquí del centro 3 centímetros ya ustedes vendrían, confrontan esta marquita, espero que puedan verla, la hice bien oscura cuando vayan a marcar tengan cuidado, no vayan a manchar la tela porque tienen que ser con un lápiz o con algo que sea un jaboncillo que sea para esto y aquí está así, fíjense, vamos a voltear el tachón hacia el costado le ponen un alfiler aquí ya aquí hay 3 centímetros vienen y confrontan estos 3 centímetros con esta otra marquita de los 6 que le hicimos aquí este sería a un lado de la parte delantera esto es muy fácil pero háganlo así para que ustedes vean que no van a pasar ningún trabajo ahora vienen a la otra parte de aquí del delantero y esta sería la parte derecha del delantero y ahora aquí con cuidado tiene que coincidir acá arriba, fíjense la cintura como es circular tienen que hacerla coincidir bien toda esta costura de acá arriba, toda la orilla aquí, entonces este sería el centro aquí el centro aquí hay 3 centímetros vienen y lo unen a estos 6 de aquí para hacer el primer tachón cada tachón consume 6 centímetros aquí ahora aquí entre un tachón y otro 3 centímetros y 6 centímetros que consume el segundo tachón delantero de acá fíjense que los tachones están mirando hacia acá, hacia el costado de la falda y aquí tenemos fíjense los tachoncitos estos yo les había dicho si la niña es más grande del centro aquí al primer tachón pueden dejar 4 centímetros si es muy grande pueden dejar hasta 5 para que no les quede tan pegadito fíjense como nos quedaría esta primera parte de aquí y ahora aquí en este costado hacen lo mismo dejan un centímetro y medio para el zipper y vienen y marcan aquí 3 centímetros aquí hay 6 centímetros y aquí hay 3 centímetros más para separarlos y aquí 6 vienen acá mirando hacia el costado aquí estos primeros 6 centímetros pueden empezar por esta orilla de acá es igual aquí así este aquí hay 3 centímetros y aquí 6 fíjense que es mirando hacia el costado los pliegues son mirando hacia el costado aquí y con el otro costado hacemos lo mismo ya entonces ahora vienen y con la máquina de coser van a pasarle una costura a todo esto acá arriba igual que aquí para que fijen bien todos estos tachones y no se les vaya a zafar vamos a hacer primero todo esto una vez que ya todos los tachones están marcados que están fijados con una costura que hicimos este over aquí o el zig zag según lo que ustedes tengan procedemos entonces a colocar lo que es la faja de la falda antes de coser el zipe la faja ustedes es una tira como ya yo les había explicado y pueden hacerle aquí si ustedes quieren primero también pasarle el over aquí a estos extremos y vamos a coserla aquí una sola parte así sencilla si ustedes tienen entretela es mejor que le coloquen la entretela para que le queden con mejor textura toda esta parte de la de la faja y que no se les vaya a doblar la van a coser con costura recta por toda la orilla confrontando el derecho de la faja con el derecho de la falda hasta el otro extremo una vez que ya hemos cosido esta orilla de aquí de la faja con el cuerpo de la falda fíjense que aún está sin coser esta otra orilla esta tela es una gabardina se deshilacha muchísimo es por eso que también a esta orillita pues yo le hice un zig zag para que no se fuera a desflecar demasiado ya ahora nos correspondería a colocar el zipe como siempre les digo hay muchas formas de hacerlo y ustedes deben pues colocar ese zipe de la manera más fácil más sencilla según las herramientas que ustedes tengan por ejemplo yo siempre coso primero sin haber cosido aquí abajo yo coso ambos lados del zipe y después entonces lo coso de abajo hacia arriba hasta donde llega el zipe esa manera me resulta más fácil hay veces que lo hago de otra forma como ustedes quieran hacerlo yo siempre les digo si ustedes no saben hacerlo muy bien pues deben remitirse a algún tutorial siempre hay muchos tutoriales que lo hacen de maneras diferentes incluso con las herramientas que no son las ideales para que puedan aprender a hacerlo bien porque enseñar a colocar un zipe sería un video completo entonces aquí si lo más importante es colocar el zipe desde acá arriba hasta abajo en la forma que yo he colocado esta faja tenemos que colocarlo desde aquí desde donde va el doblez de la faja muchas veces se deja acá una ampliación a lo que es la fajita para hacerlo con un ojal y con un botón pero en este caso no lo vamos a hacer así ya que lo más importante es que ustedes coloquen bien este zipe para después cerrarlo de abajo hacia arriba es la forma en que yo lo hago y de igual forma siempre trato de coser desde aquí por lo tanto yo doblo así para que cuando yo cosa el zipe y después la cierre pues me llegue aquí al topecito y no haya que ponerle un brochecito de enganche ni nada aquí yo vendría y lo colocaría aquí doblaría esta parte acá como siempre yo les digo lo van colocando con un alfiler primero o lo pueden ir banal para que les resulte mucho más fácil aquí esta parte de aquí así acá arriba doblamos aquí estoy manejándolo de forma diferente para poder explicarles un poquito pero si les digo vayan a un video donde se lo expliquen bien si no saben cómo hacerlo aquí así fijen bien primero un extremo y el otro y acá yo voy a dejarles fíjense que yo había dejado uno y medio y lo voy a dejar un margen aquí después del zipe porque esta tela se defleca mucho a pesar de hacer el over aquí o un zig zag como les dije lo voy a dejar un poquito separado de esta orilla para que cuando cierre y tire pues no se me vaya a romper en este caso yo lo primero que hago es que con un prensatela normal en este caso yo tengo este que no es el prensatela habitual con el que yo coso este es para zíper zíper el otro tipo de zíper un zíper que no es invisible yo le coso por aquí por la orillita aunque puede ser también con un prensatela un prensatela normal y después entonces vengo por esta orillita de acá bien pegadito aquí a los dientecitos del zíper con otro prensatela que si es para coser zíper invisible este zíper tiene una característica ni es completamente visible ni es completamente invisible o sea que los dientes están un poco escondidos pero no del todo es un término medio este zíper yo no sé la verdad que yo nunca había visto este tipo de zíper comencé a verlo hace poquitos años atrás y entonces es bastante bueno no se ve mucho a pesar de que no es completamente invisible entonces vamos a hacerlo así cuando ustedes lo lo irvanen aquí o le pongan los alfileres pues pasan al otro lado aquí de esta forma lo más importante que ustedes tengan en cuenta aquí donde comenzaron a fijarlo y aquí mismo fíjense ya empiecen a hacer la operación doblan aquí también y lo llevan hasta acá arribita hasta aquí hasta la mitad de la faja aquí le ponen el alfiler si tienen que hilvanarlo si tienen que poner alfileres para que esto les quede bien y aquí abajo aquí lo van poniendo sin estirar ni el zíper ni la tela acá de esta forma así ya después vienen se paran y lo van colocando con los alfileres y van a hacer lo mismo por afuera con el prensatela normal y después con otro prensatela bien pegadito a la orillita el prensatela invisible u otro que tengan para coserlo bien pegadito así ya después que ustedes hayan cosido estas dos partes acá fíjense es que vienen desde aquí abajo hasta aquí y cosen hasta acá arriba vienen y hacen la costura hasta aquí hasta encontrarse con la costura del zíper con la falda y ya estaría listo una vez que hemos cosido el zíper a ambos lados ya lo cosimos aquí fíjense ahora venimos a coser esta orilla de la faja aquí nosotros tenemos que voltear aquí la faja hacia afuera aquí algo que no les dije esta costura de aquí fíjense esta costura de aquí deben voltearla hacia arriba y ahora aquí volteamos aquí las fajas de esta manera aquí doblamos el centímetro de costura y vamos a coserla aquí por esta parte de aquí afuera ya una vez después la volteamos para coser esta orilla de aquí por dentro ahora quiero que se fijen bien ya que cosimos la faja o sea que volteamos hacia afuera doblando este centímetro de costura y lo cosimos aquí en la orilla del zíper y ahora aquí volteamos y por la parte de adentro no va a quedar bien pegadito a la orilla pero eso no importa eso no tiene importancia ninguna ahora aquí ustedes doblan esta este centímetro y lo van a confrontar con esta costura de aquí abajo y lo pueden coser a mano si quieren o de lo contrario le pasan una costura recta por toda la orilla de la faja para que ya nos quede esta fajita terminada así nos quedaría cosida esta faja fíjense que la costura va aquí inmediatamente por debajo de aquí de esta doble y por dentro nos quedaría de esta forma así solo cogemos la orillita deben ir banal o deben ponerle alfileres para que les quede bien esta faja cosida yo quisiera que en sus comentarios pues ustedes me dijeran como es que le llaman a esta parte superior o sea nosotros le decimos la faja de la falda sé que en algunos países en España pues le dicen cinturilla algunos le dicen pretina pues yo quisiera que ustedes me dijeran como le dicen porque a veces realmente me cuesta un poquito de trabajo pues entenderla por los nombres por las diferentes formas de hablarlo entonces bueno vamos a continuar ya aquí una vez que hemos colocado el zipper que hemos colocado la faja pues entonces ya solamente tendríamos que hacerle el dobladillo si ustedes quieren como yo hice antes de hacer coserle el zipper para que me fuera más fácil pues yo planché un poquito aquí los tachones que no es necesario si ustedes quieren dejan toda la falda campana con solamente marcadito los tachones acá arriba ya aquí en esta parte inferior como yo les dije esto es campana además de la campana los tachones es un poquito complicado fíjense en mi caso como se deshilacha esta tela yo lo que voy a hacer en este caso que es un dobladillo bien finito es pasarle el ove por toda la orilla y después pues entonces voy a doblar un centímetro y le paso costura recta hay un prensatela especial para esto que yo lo tengo pero en este caso prefiero hacerlo así como ya les dije le voy a pasar el ove y después entonces le hago una costura recta para que quede terminada esta falda fíjense que bonita luce que sencilla solo teniendo en cuenta pues lo que es el patronaje para que les quede bien y de esta forma nos quedaría ya el dobladillo fíjense que fácil que sencillo se hace de esta manera si no tienen el ove pues le hacen un zig zag bien pegadito y ya quedaría perfecta ya esta faldita una vez que nosotros hemos hecho el dobladillo pues ya queda terminado es muy bonita muy cómoda en este color pues es muy práctica porque le combina con todo pero no necesariamente tiene que ser en color blanco no tiene que ser color entero ustedes pueden usar cualquier color que tenga cualquier estampado no importa el hecho es que tengan su faldita campana con tallones o pliegues yo espero que aquellas suscriptoras que han estado solicitando realmente por mucho tiempo me han estado pidiendo una falda campana con tallones o con tablones pues ya aquí la tienen si les ha gustado pues la comparten nos regalan un like las que no se han suscrito pues siempre les digo muy amablemente que lo hagan para que nos ayuden con el canal gracias muchas gracias por su comentario por su cariño muchas gracias de verdad nos vemos muy pronto que quiero confeccionar una blusa o un top bien sencillo también para poderla combinar con esta falda nos vemos muy pronto y que Dios me las bendiga mucho gracias a Dios